Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos listos ya con todos los detalles del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la imagen de satélite donde hay varios sistemas importantes en el país que pueden generar gran cantidad de precipitación en los siguientes días. El primero de ellos es un sistema de baja presión que se mantiene hacia el sur de Coahuila. Es esta área de inestabilidad. Se encuentra con el aire húmedo que ingresa desde el Golfo de México. Así que va a seguir generando importantes o numerosos chubascos y tormentas eléctricas en gran parte de Coahuila, Nuevo León y también Tamaulipas. Hay otro sistema importante, es una perturbación tropical hacia el sur del país. Avanza lentamente hacia el oeste. En las últimas horas se ha mantenido semiestacionario. Obviamente está generando importantes acumulados de precipitación que llegan a ser intensos, sobre todo para el sur del territorio nacional, especialmente para Guerrero. Hay otra zona de inestabilidad. Podemos ver áreas de nubosidad y de precipitación hacia el sur del Golfo de México, incluyendo el Mar Caribe. Esto es debido a otra perturbación tropical que se espera que en el transcurso de los siguientes días vaya avanzando hacia el oeste, noroeste, internándose en el Golfo de México. Las condiciones son favorables para que ésta llegue a intensificarse y al menos vamos a estar observándola muy de cerca para saber qué trayectoria pueda seguir y pueda estar afectando o dirigirse rumbo hacia las costas de Tamaulipas o del Estado Tejano. Es esta área de inestabilidad o de precipitación que vamos a estar al menos vigilando muy de cerca y que pudiera estar afectando en los siguientes días en la mayor parte de la región oeste. Las lluvias estarán concentrando en las próximas 48 horas en todo el occidente, en el centro, en el sur, en la mayor parte del territorio nacional. Ese temporal de precipitaciones que no termina y que al menos este mes de septiembre se hace presente con varias o con muchas precipitaciones. Al menos aquí en la Ciudad de México las lluvias van a continuar. Tómelo muy en cuenta, la temperatura será de 25 grados, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde y noche y es el mismo panorama para lo que resta de la semana. En la Ciudad de Monterrey, 34 la temperatura, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas que se estarán presentando en los siguientes días. De hecho, en la Sultana del Norte, durante el jueves y el viernes, la lluvia o las condiciones son muy favorables para que la lluvia se pueda estar en aumento y es alta la probabilidad. Durante el día de hoy en Guadalajara, 29 la temperatura, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas que se mantienen también en los siguientes días en la Perla Tapatía. No hay cambio con respecto a las condiciones del tiempo, mucho menos con las temperaturas. En el centro y en el sur del país, nubosidad variable, ya le comentaba la probabilidad de precipitación que se presenta el día de hoy martes y así va a continuar. Las temperaturas entre los 32 y los 33 para las playas del Pacífico, entre los 28 y los 29 en Querétaro, Tlaxcala y también para Oaxaca. León con una temperatura de 31, condiciones de cielo, medio nublado, parcialmente soleado. Las lluvias se dejarán sentir a partir del miércoles y el jueves, no hay cambio con respecto a los valores, son temperaturas máximas de 30 a 31. Nos vamos directamente hasta Tamaulipas, donde en Nuevo Laredo el día de ayer se presentaron importantes áreas de lluvia, inclusive viento fuerte. El día de hoy, condiciones de cielo, medio nublado, pero en la mayor parte del estado sigue latente la probabilidad de precipitación, esta inestabilidad que sigue causando este sistema de baja presión y que se ve también desarrollando actividad de lluvia en gran parte de Coahuila, Acuña, Piedras Negras, Monclova. Las temperaturas, eso sí, bastante altas, con valores de 37 a 39, inclusive hasta 40 grados. El día de ayer, vientos y también tormentas fuertes estuvieron dominando, inclusive algunos tornados aislados en Piedras Negras se presentaron. En la zona del altiplano, temperaturas de 26 a 29 grados, medio nublado, también latente la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto poderlos saludar y acompañar. Que tengan muy buenas tardes.